El funcionamiento de los puertos y aeropuertos del país, de acuerdo al plan de reactivación de la economía implementada por el Ejecutivo, iniciarán durante la primera fase, retomando el manejo de la carga comercial con la apertura gradual de los servicios logísticos de exportación e importación, bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad, afirmó el presidente de CEPA, Federico Anglicker. Están ya segregadas de modo de carga general, perecederos, courier, etc. Ya lo estamos entregando a los propietarios de ellos para que puedan ser repartidos. Los vuelos de carga y humanitarios completamente siguen igual en la fase 1. Será hasta la fase 3, a partir del 22 de julio, que el Aeropuerto Internacional San Romero recibiera vuelos internacionales únicamente como punto de conexión para las aerolíneas que tienen como destino otros países del continente. Y en la fase 4, desde el 6 de agosto, está previsto que se reciban pasajeros de vuelos comerciales según la previa verificación del Ministerio de Salud y que la curva de contagios del coronavirus no incremente en el país. Recordemos que nuestro hub, el Centro de Conexiones del Aeropuerto Internacional de El Salvador es uno de los más importantes de América, donde conecta el norte con el sur, la región, y a partir del 22 de julio, únicamente se va a permitir el transbordo de pasajeros. No se van a poder bajar en el aeropuerto, sino que llegan en una aeronave, en un vuelo, hacen el transbordo inmediatamente a otro vuelo y salen del territorio nacional. A partir del 6 de agosto, estamos ya nosotros permitiendo los vuelos procedentes de varias partes, pues, de los destinos que tenemos, pero todo ello va a ser en una forma gradual y única y exclusivamente si el Ministerio de Salud también nos avala de que la curva del contagio del COVID, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, se vaya aplanando. Proyectos como el Tren del Pacífico continúan paralizados, mientras que la planificación para la operación del ferry avanza gracias a la tecnología. Incluso países como Costa Rica y Panamá están interesados en la iniciativa que acelerará el tránsito del comercio en la región. Con imágenes de Everávalos, Enrique López, Noticiero Hechos.